Música 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 Vente, vente, vente Música Matthew, ya me cansé Matthew Este lado Música Acaban todos los grandes Si sale una víbora Si sale algo Vénganse para este lado Música Música Porque está colorado Es su camisa, es su suéter Es su suéter Cuida eso niña porque te lo encargan Ay señor A la niña que vaya Música Y sale un animal Música 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 Ahí está bien, ahí quédense Matthew Música 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 Ahí no, porque está peligroso. Bájense. Sí, mejor bájense. Emily, bájate de ahí. Te vas a caer. Mira, mira. Ahí viene la piedra esa. Deja la piedra. Ahí viene el ranger. Corle, bájense. Ahí viene. Y viene recio ya. Ahí viene recio ya. Corle, apúrense. Ya no se suban allá, se van a caer. Ahí viene. ¿Sí viene? No, no lo veo. Se oyó una puerta. Sí, se oye que viene. Se oyó una puerta. Yo pienso que se van a subir por allá y ya les van a caer. En serio, se oyó la puerta. Tres y media. Tres y algo. ¿Por qué, hija? A las cinco. Un saludo, hermana. Un saludo. A ver, ¿para quién? Un saludo que para el señor primitivo, hermosillo, que allá va a subir. Santo Dios. ¿Dónde está el hermosillo? A ver, ¿dónde está? No, no, no. El hermosillo no tiene. No puede. Ahí vienen, ¿eh? Ahora sí vienen caminando allá los dos. En serio, en serio, en serio. Y ahora sí. ¡Ay! Ahí vienen. En serio. Y sí. Bájate, ahí vienen. Y sí. Y vienen recio. Juan. Juárez. ¡Papá! ¡Ay, niño! En serio, ¿no es en serio? ¡Ay, mene! ¡Ay, mene! ¡Hey, chicos! ¡We start basically making your way back down! ¡Bájate! ¡Ruéven! 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 ¡Véven! Dile, dile, niña, dile que se vengan rodando. ¡Tírense y ruéven, dile! ¡Puro chanchito! ¡Vénganse rodando! ¡Oh, Dios mío! Sí, es que eso es lo que no debían de haber subido los niños. ¡Vende! ¡Caminando niños! ¡Ven aquí! ¡Mira la pierna, qué bonita! Sí, sí. Mira, mira, mira el hermano primero. Que se vengan como el roly poli de allá arriba. Gracias por ver el video.